...atleta siente en esta competencia internacional de la Maratón de los Andes para Deportes de Acción 1550, el plantel deportivo número uno de toda la zona central del país, gracias al último sondeo de sintonía de la compañía peruana de investigación de mercado CPI. Vamos rápidamente hasta estudios porque seguramente ahí Víctor Cárdenas en el Estadio Huancayo debe estar ya con el sentimiento de la gente que poco a poco viene trabajando en el Estadio Huancayo. Adelante usted y gracias a Turismo Raraz, fuerza que nos une más. 21, 21, sí. Huguito. Ya Hugo, asegúrate, asegúrate. Asegúrate Huguito, tú puedes. Vamos, weón. Tu afiche de la carrera no está por gusto, Hugo. ¿Qué me queda ahí? Ahí nada más. 21. Asegúrate hoy. No, ese. El otro, el otro. Me deja subir. Allá, allá, allá. Que te dejen subir. Vente para acá. Llega tu 21 y te vienes. Cierra tu 21 nada más, Huguito. Cierra tu 21 si quieres. Cierra tu 21 nada más. Cierra tu 21. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta van los 21? ¿Cuánto falta? Cierra los 21, Huguito. Tenemos acá a Hugo Paucar, que parece que va a abandonar la carrera de acá de los 42. Problemas, no sabemos por qué, pero estamos ya casi al punto de la llegada de los... Marilú Salazar. Marilú, Marilú, Marilú. Ese es mi choche. Ella ha corrido maratón completo. Marilú con el 320. Viene corriendo los 42, justo con el alcance de Paulino Canchanya y Raúl Pacheco, que vienen corriendo de los 42 también. Marilú Salazar. Marilú Salazar. Oye, Julia debe estar adelante, ¿no? Sí. Julia está adelante. Y eso se va. ¡Holinda! ¡Holinda! ¡Vamos, Cholito lindo! ¡Eso, Cholito lindo! Suelta, bien. Va a conseguir otra manager que le lleve en carreras todos lados. Te jalo, te jalo. Relájate. Oye, Lucho, te jalo. No touch, baby. Sí. Está viniendo solo también. No, no, no. Pensándolo bien, ¿por qué no te vas ya? Marilín, tú puedes, Marilín. Eso, Marilín, en vivo y en directo. Marilín de Lima con el 321 en memoria de su toñito. Marilín de Lima. Marilín de Lima. Marilín de Lima. Kilómetros, día de recorrido, Constantino León sigue encabezando aquí el pelotón, o en todo caso encabezando esta competencia de la Maratón Internacional de los Andes. Aproximadamente podríamos calcular a unos 300, 350 metros sobre la ubicación de Paulino Canchaya, que está en estos momentos en segundo lugar. Aquí, pues entonces estamos ya dejando prácticamente en la lucha. Marilín de la Constitución. Marilín de Lima. Marilín de Lima, ¿no qué es lo que puedo hacer en competencia? Marilín de Lima. Marilín de Lima, ¿no qué te parece o no te parece la competencia? La te agradece mucho porque ya está haciendo estilo y si dormece a los novedores ya va por el pie. Pero en todo caso, como han corrido, ya debe ser así. No, hay que seguir. En todo caso, el cuerpo ya ha adquirido el calor necesario para poder seguir en competencia. Sí, pero ya poco a poco ya va a ser mucho frío y eso puede tener calandres.